Nuevas amenazas en contra de líderes sociales en el Magdalena Medio se conocieron en las últimas horas. César Augusto Tamayo, presidente de la Asociación Campesina de Sabana de Torres, asegura que fue objeto de intimidaciones mediante llamadas telefónicas por parte de desconocidos donde le manifiestan que lo iban a matar. Lo que tiene que ver es el día de ayer sobre las 8 y 44 de la mañana, recibí una llamada donde se me amenaza de muerte, se me dice que por culpa mía es que el patrón de ellos está recapturado, igualmente se me dice que me van a picar, que conocen de mi recorrido hacia el sitio donde yo vivo, por la vía y que me van a picar, me van a matar, me van a picar y me van a botar sobre la vía. El defensor de derechos humanos debe conocer que en la zona existe una gran preocupación por los temas de inseguridad que se han estado presentando, ya que en lo que va corrido del año tres personas han sido secuestradas. Esa es la situación y hoy pues estamos haciendo la denuncia, ayer se hizo todo lo que es la parte de fiscalía, hoy se está sacando el comunicado desde la asociación y se está dando a conocer a la opinión pública la situación de Sabana de Torres, para nadie es un secreto que este año han ocurrido tres secuestros, amenazas a dirigentes sociales, a periodistas, en fin, ahora hago parte yo también de esta situación. Asimismo César Tamayo indicó que por parte de las organizaciones de derechos humanos de la zona se han estado denunciando casos de corrupción. Hemos venido haciendo una serie de denuncias a las tres últimas administraciones, incluida esta, ante Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, por una serie de hechos de corrupción, de tráfico de influencias y una serie de delitos que hemos puesto en conocimiento de las autoridades. Pidió a las autoridades garantías para los líderes sociales para que puedan desarrollar su labor en el territorio. La denuncia ya fue interpuesta ante las autoridades competentes.